¿Usted sabe diferenciar un tlacuache de una rata? Una rata es un roedor de pelo rígido, cola larga y patas cortas. Viven en desiertos, coladeras, bosques y en muchas ocasiones en los rincones de la casa. Hay personas que no logran distinguir entre las ratas y los tlacuaches, ya que los tlacuaches tienen un parecido muy semejante, cola larga, hocico largo y puntiagudo. También tienen bigotes muy angostos. Felipe Márquez de Sociedad Humanitaria nos habla de los ciudadanos que han matado tlacuaches por confundirlos con ratas de alcantarilla. No mate a estos animales, no son ratas, no son de la familia de las ratas, de los ratones, son marsupiales, son de la familia de los canguros. De hecho es el único marsupial que tenemos de este lado del mundo y son animales sumamente tranquilos, los tlacuaches no transmiten enfermedades como se dice, que se cree que transmiten la rabia y que transmiten enfermedades. Los tlacuaches no transmiten este tipo de enfermedades. ¿Es que se parecen mucho a las ratas? Se parecen mucho pero no son iguales, de hecho el marsupial lo que tiene es que conserva a sus crías dentro de una bolsa, dentro del marsupio creo que se llama, igual que los canguros, entonces las ratas tienen a sus crías y las dejan ahí, por supuesto las alimentan y todo, entonces sí hay diferencias, de hecho el tlacuache es un fósil viviente, tiene millones de años. La recomendación es a llamar a las autoridades correspondientes o a PROESPA al número 917-1051 antes de tomar cualquier medida para evitar confusión con estos animales. Con imágenes de Gerardo Santoyo, para Informativo, Nancy Tapia.